Música Saludos para todos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo tuto en la huella de guitarra Si hay algo que suena genial cuando tocamos un solo de rock es introducir elementos de otros estilos Algo así inesperado, que puede ser desde un lead jazzy a una melodía de guitarra clásica O por ejemplo, algo de flamenco, precisamente de lo que vamos a hablar hoy El problema con el flamenco, como ya sabréis, es que se separan mucho de nuestras técnicas más habituales de rock Es una estructura armónica distinta, una sonoridad diferente Y por supuesto su técnica es compleja y muy distinta a la que habitualmente tocamos en guitarra rock En el vídeo de hoy vamos a ver varias maneras de poder utilizar este estilo dentro de nuestros solos de rock Sin perder nuestra esencia rockera Si hay una técnica espectacular utilizada en flamenco que nos permite hacer pasajes de lo más rápido Y también con un sonido muy completo, es la técnica de alza púa En la que vamos a utilizar nuestro pulgar a modo de púa Es decir, como utilizamos nuestra púa alterna abajo arriba, pero simplemente tocando con el dedo pulgar Música Así esta técnica nos va a permitir, a semejanza de lo que hacemos con la púa Tocar por ejemplo una melodía en las cuerdas más graves, siempre hacia abajo Y en cambio tocar hacia arriba en las cuerdas más agudas Es decir, podemos tocar una melodía mientras mantenemos ahí como nota pedal, o en otras pedales, notas a las cuerdas agudas Por supuesto en rock y en guitarra eléctrica estamos más acostumbrados a tocar con púa Que a tocar con esta técnica de alza púa Así que si utilizamos la púa de la misma manera que acabamos de ver Es decir, abajo para las cuerdas graves y arriba para las cuerdas agudas Vamos a tener ese mismo sonido pudiendo tocar con la púa Para nuestra mano izquierda lo que podemos hacer, algo que suene evidentemente muy a flamenco Es utilizar el modo frigio, por ejemplo en el tono de la, que es donde lo estoy tocando yo Y de esta manera vamos a poder, por ejemplo, manteniendo ahí como nota pedal En la nota si bemol en el 3 de tercera y la nota re en el 3 de segunda Si mantenemos esas dos notas ahí y vamos moviéndonos por la escala Vamos a hacer una melodía en esas cuerdas graves utilizando esta técnica ¿Verdad? La pregunta es si sonaría todo esto con nuestro sonido más rockero Pues sí, la verdad es que utilizando técnicas como por ejemplo el muteo Vamos a poder conseguir hacer esta misma técnica con distorsión Con un sonido muy curioso, ¿no? Imagina que estás tocando un solo y de repente pasas a esa zona más flamenca, ¿no? Por supuesto para que no se nos mezclen ahí las notas vamos a utilizar nuestra técnica de palm needle Por ejemplo para taparlas o por lo menos tapar esas cuerdas más graves en alguna nota, ¿no? Y que no se nos junte ese sonido Pero vamos a poder utilizar esa técnica también, esta técnica de alzapúa En este caso invitándola al alzapúa de flamenco utilizando esa técnica palm needle Y que nos juega tan solo. ¡Hasta de alzapúa! Iguез en este caso! Solucido! ¡Buenad! ¡Qué nhiều! Lo cierto es que muchas de las progresiones más conocidas que se utilizan en flamenco también se utilizan en rock La diferencia va a ser evidentemente en que la sonoridad, la técnica y por supuesto los arreglos que se hacen son muy distintos dando lugar a acordes muy interesantes que también podemos utilizar para el rock Así por ejemplo vamos a encontrar maneras muy interesantes de arreglar una típica progresión de acordes por ejemplo un ciclo de cuartas típico de rock Re menor, Sol menor, Do mayor, Fa, Si bemol y La mayor En esta falseta que he tocado antes en la demostración Habéis visto como he tocado algunos acordes que parten de ahí, de esos mismos acordes pero con algunas variaciones en su voz Por ejemplo acordes de novena en el primer acorde Ahora os puede recordar ese sonido típico de Andy Samer de Polís Inversiones como por ejemplo Correspondería a un acorde de Sol menor Ahora lo veis ahí en el cifrado Primera inversión de un acorde de Sol menor Vamos a Do con novena Inversión de un acorde de Fa menor Si bemol también con novena Hay un cierre ahí con ese acorde de La bemol nueve muy flamenco Eso digamos que todo lo unimos, todo junto Aunque en realidad sea una parte de una bulería No puede sonar muy rockero también gracias a ese tipo de acordes y esas novenas Vamos a ver como suena con distorsión Vamos a poder tocar esto con distorsión Y va a sonar también una estructura muy rockera Y simplemente ayudándonos otra vez en nuestra técnica de palm mute Y retirando los dedos para que no se nos junten todas esas distintas voces que tienen los acordes Vamos a conseguir que también suene muy bien en rock Estamos ahí por supuesto ayudándonos de esa técnica Pero simplemente con ir retirando los dedos para que no se vayan juntando las notas Vamos a obtener ese sonido también que queda muy bien con distorsión Si hay un punto que encontramos en común en ambos estilos Es esa capacidad técnica que hay que tener para tocar pasajes a toda velocidad Ayudándonos de los ligados y sin soltar la púa Vamos a poder utilizar las mismas escalas que hacemos en flamenco Pero aplicadas al rock Así que es muy habitual que encontremos en flamenco y en rock pasajes Utilizando cuerdas abiertas tocadas en la parte más alta del mástil Por ejemplo vamos a hacer como respuesta una serie de acordes que nos suenen bastante a flamenco Utilizando por ejemplo ahí la escala en este caso de mi frigio Antes hemos tocado la de la frigio Sería prendérsela y... Con todas esas cuerdas al aire que tenemos y utilizando los ligados Vamos a poder tocar pasajes mucho rápido Haciendo ahí secuencias por ejemplo Podemos hacer melodías ahí con todas esas notas con las que contamos Y por supuesto siempre va a dar un sentido de espectacularidad El tocar pasajes a toda velocidad Podemos improvisar también un poquito Si activamos nuestro efecto de distorsión Evidentemente vamos a poder tocar con un sonido mucho más rockero Y vamos a tener que tener cuidado con esas cuerdas abiertas que vamos tocando todo el rato Parándolas sobre todo con nuestra palma de la mano Y también con nuestra mano izquierda No dejando que esa cuerda al aire se quede cuando pasamos a la siguiente Para ello lo mejor es que utilizar pequeños licks hasta irnos soltando Ir parando esas cuerdas Hasta que no den la sensación de que esas cuerdas Se nos juntan, ¿no? Se nos junta ese sonido Y para ello, como os digo Bajando ese dedo que tapa la cuerda que nos queda por abajo Y con la palma de la mano tapando la cuerda que nos queda por encima Bajando ese dedo que nos queda por encima ¡Gracias por ver el video!